Un día al caer el sol y con un mar muy pirado Llegó un pirata y dijo, oye por poco estoy ahogado Vengo de tierras lejanas y aventuras disparatadas Así que flacate conmigo a la isla caramelada ¿Por qué ir a esa isla? El muelle es mejor En el muelle no hay refresco que sale del surtidor Arriscado y peligroso, emocionante y prodigioso La abertura es para mí, hay pinos de caramelo y un mar de limonada No estoy nada emocionada Las maravillosas aberturas de... ¡Rup Jack!